Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy no es un día cualquiera, no, ¿por qué? porque es 24 de diciembre Bueno, a ver, yo ahora mismo cuando lo estoy grabando no es 24, pero cuando lo estáis viendo será 24 Así que lo primero que os tengo que decir es que tengáis una feliz navidad Ojalá tengáis la suerte de poder estar con la gente que queréis, con familia, con amigos, con quien sea Y disfrutar pues de esta noche y del día de mañana que es una de mis fiestas favoritas del año Yo creo que mi favorita Ya sé que este vídeo es de los que más me habéis pedido porque me habéis escrito hasta por Instagram En plan, por favor, vas a hacer este año el vídeo, por favor, necesito tus ideas Y la verdad es que sé que llega un poco tarde De hecho, todos los que estéis fuera de España me vais a decir Mira, a mí ya no me vales porque fuera de España los regalos se dan esta noche, ¿no? El día 24 por la noche Pero en España lo más típico o la mayoría de la gente se hacen los regalos el día 6 de enero Entonces todavía tenéis un par de semanas para comprar los regalos Y sinceramente es que yo no he comprado ni aún los míos personales para mis hermanos, para mi familia, para mis amigos Porque no había tenido tiempo Entonces, pues por eso he llegado tan tarde, espero que me perdonéis y que me queráis igual Y de todas formas hay un montón de regalos que os voy a enseñar Todos por menos de 40 euros De hecho la mayoría son por menos de 20 o de 30 Solo hay unos pocos que valen un 40 Y creo que son ideas vais también para cualquier cumpleaños, no sé, que os pueden valer No solo para navidad, sino para otras muchas ocasiones en las que hay que hacer un regalo Y estás un poco perdido o no quieres regalar Lo típico y lo de siempre Así que empezamos con este vídeo, no me enrollo más 3, 2, 1 ¿Por dónde empezar la verdad? Es que tengo un montonazo de regalos Pues tengo todos guardados aquí en el ordenador porque obviamente no tengo tan buena memoria De hecho la tengo muy mala, ya lo sabéis Y no sé por dónde empezar Venga, sí, voy a empezar con los regalos personalizables Que la verdad es una de las ideas más originales que hay en el mercado ahora mismo El final pues hace cada producto único, ¿no? Y he encontrado dos cosas que me han gustado especialmente La primera es esta, que es un pack de dos botellas gran reserva de un vino tinto maravilloso No sé, creo que es Rioja, lo he leído, pero... De La Mancha, vino ecológico además Y lo guay es que puedes poner la foto y el nombre de quien tú quieras Y bueno, pues como un vinito Me gusta casi todo el mundo Creo que es un regalo muy original Que a la persona le va a hacer mucha gracia Y que encima es un vino súper bueno Y en la caja con dos botellas Cuesta 36 euros Y si lo pedís sin caja Solo las botellas Que vienen en una caja de cartón, obviamente Son 24 euros O sea, creo que es un regalo que por 24 euros es súper original Nada más que son dos buenas botellas de vino Y mola un montón Y tengo la opción cervecera Y haz lo mismo, mirad como mola este pack de cervezas personalizables Que además tiene un estilo como súper retro, ¿no? El botijillo este con ese tipo de pegatina Y lo mismo Si coges el pack sin la caja son 22,95 Son 6 cervezas Y si lo coges con la caja de madera Que también viene personalizada Son 36 euros Y esta me flipa De hecho yo tengo unas velitas parecidas que ponen A Que son como de letras de Scrabble Y tienen esta misma forma Pero esta opción me ha gustado incluso más Que puedes pedir la vela Con el nombre de la persona a la que se lo queréis regalar Y viene pues la definición Por ejemplo aquí pone Elena Del latín sustentivo Dice ser de esa persona con la que te quedas a tomar algo de tranquis Y acabas despertando en otro país No solo es definiciones del nombre tal cual Sino que son como un poco cachondas Y a mi me parece un super regalo Por 12,95 euros Esto para esta persona que sabéis que le encanta el do it yourself Las cosas de creativas, artesanales O la fotografía Es un kit de revelado especial Que se hace en azul cian Se llama cianotipie Yo no lo sabía, lo he aprendido al ver esto Y la verdad es que me parece como una manualidad super bonita Puedes hacer cosas chulísimas con las fotos Para luego usarlas para decorar O si sois como yo Que es que simplemente me entretengo haciéndolo Aunque luego lo regale O no lo utilice Creo que es un regalo super bonito Bueno, aunque en este no me he podido reír más Porque claro, que pasa después de las navidades Todo el mundo a dieta Todo el mundo al gimnasio Y he encontrado esta báscula Que se llama la puta báscula Que se llama así Y como veis en la propia báscula pone Puta dieta Y bueno, me parece super cachondo Seguro que tenéis ese amigo, esa amiga Esa hermana, esa hermana Que todos los lunes se pone a dieta Y por supuesto siempre es puesta a navidad Y me parece cachondisima Y cuesta 19,75 Además el diseño me mola Que es como retro y en blanco y negro La tipografía mola O sea, la parte mola Y ahora he encontrado un par de libros originales Que son muy guays El primero se llama Mil puras series de televisión Que hay que ver antes de morir Y bueno, en la portada ¿Qué serie sale? Pues Breaking Bad Bueno, va a salir Si se supone que es como la mejor serie de la historia ¿No? Es decir que a mí no me flipó tanto Me flipó, me gustó mucho Pero a mí no es la mejor serie de la historia Ahora me odiaréis el caso Mil unas series de televisión Todos estamos obsesionados con las series Todos estamos buscando siempre series nuevas Me parece un libro super guay Además es un tochaco Y cuesta 35 euros Otro libro que me ha gustado mucho Y que es muy curioso Además este viene en un pack En un pack con un tarjetero Con una especie de gominolas Y el libro, ¿no? El libro así se llama A tope de karma Y es como una guía para mejorar tu karma ¿No? Te va poniendo como pequeños retos O pequeñas pruebas Te va poniendo ejercicios Para que mejores tu karma Y aparte el pack de tarjetas Es super cachondo Porque son tarjetas Para ir dejándole a la gente Ya sea Yo que sé Imaginaos He leído una que ponía He recibido una atención maravillosa Todo está perfecto Muchas gracias En plan para dejar un restaurante Para agradecerle a la persona Que te ha servido Aparte si le quieres dejar propina O lo que sea Pues eso Otra tarjeta dice Debe ser que tu coche y el mío Se han enamorado Porque lo has dejado muy cerca Pero el mío necesita su espacio Yo que sé Son cosas cachondas Pero he dejado tarjetas La mayoría a desconocidos Y la verdad es que Pues hay maneas y maneas Me de ponerle en el coche Hijo puta Que no puedo entrar Pues le dejas la tarjetita De tu coche se enamoró del mío Pues que el mío necesita su espacio Y los ejercicios Que he estado jugando Por dentro del libro La verdad es que También me ha hecho muchísima risa Y este es un regalo Para vuestros hermanos Novios Padres O sus compañeros O compañeras de piso Porque cuántas veces A mí Que somos cuatro hermanos Y he compartido baño Con ellos dos Muchos años Cuántas veces Llego al baño Y me encuentro todos los pelos De haberse afeitado ahí O lo recogen Y lo recogen mal Es la solución genial Es que además A ellos mismos Que le vas a hacer Es como un barrio gigante Para los almendras Te afeitas Y te recortas la barba Y entonces ya no tienes Ese problema Porque cae todo ahí Lo tiras Y ya está Una cachondez Por vosotros Pero menos la risa Ay Este es el único regalo En el que me he pasado Pero es que No he podido evitarlo Solo me he pasado 9 euros Son 49 euros ¿Vale? Pues lo podéis pedir Si queréis vosotros Me ha parecido Brutal Brutal Yo que soy amante del café Y yo que consumo Nespresso O sea café en cápsulas Quiero decir Es una cafetera Para cápsulas portátil Te vas a venir con una tacita Para que te lleves De excursión De viaje No sé Es que te vas a pasar El día al campo Y puedes hacer tu expresión Y con tu capsulita O sea Como es de guay esto O sea Me parece la idea Del siglo El siguiente me parece Súper bonito también Bueno Como ya sabéis Yo adoro las plantas Está en mi casa Siempre llena de plantas Se me mueren algunas La verdad Porque hay que cuidarlas mucho Pero precisamente Por eso me gusta Porque es un regalo Que requiere implicación Y cariño ¿No? Por parte de la persona Que lo recibe Y es este kit Para plantar tu propio bonsai A base del macetero Es como súper mono De panja No sé El bonsai Los bonsais Son muy bonitos Son muy delicados Yo he tenido bonsais Que darles muchísimo amor Y hay que tener mucha paciencia Porque crecen muy despacito Entonces creo que es Un regalo a largo plazo ¿No? Como un proyecto Que le puedes regalar a alguien Que llame las plantas Como a mí Si que me quieres regalar algo Y este cuesta 18 euros Ah mira De hecho estoy leyendo Porque no es solo Para un bonsai Que por lo que leo Puedes hacer hasta 5 bonsais Ah este es otro libro Que me encanta De hecho ya lo había visto Se llama España gratis 500 experiencias Que son Como su nombre indica 500 experiencias Por toda España Que puedes hacer gratis Fiestas Miradores Un montón de cosas Y la verdad es que me parece muy guay No solo porque Joder Ahorrar dinero está bien Sino porque muchas veces O la mayoría de las veces Creo yo Las experiencias más guays Y más brutales No cuestan dinero El siguiente es un juego Que he de decir que no he probado Pero que me lo voy a pedir Que se llama Quizzles Que lo llaman juego del año Debe ser como una especie Una mezcla entre un trivial Y un party Porque hay preguntas de conocimiento Pero también hay O sea hay de todo un poco Me parece un poco menos serio Que el trivial Y lo que más me gusta De esto es que juegas Con el móvil Y entonces Cada partida Se adapta al jugador Es decir Si yo estoy jugando Imagínate Con mi abuela 80 de mus O con mi primo de 7 Al hacerse el perfil de jugador El juego lo sabe Y le van a tocar Preguntas adaptadas Pues a su nivel cultural A su edad Entonces es guay Porque yo por ejemplo Siempre me he sentido imbécil Jugando al trivial Con mi abuela mayor Porque es el que más visto del mundo Y más culto Tiene una memoria prodigiosa Y ve un documental Y se acuerda de todos los datos Diez años después Y no da muy mala memoria Entonces pues quizás Este juego se adapte A mi cabecita Y algún día Puedo agarrarle Yo a Jadichu Y lo siguiente Es un regalo Que me voy a autocomprar Directamente Ya sabéis Os lo he enseñado en vídeos Que soy un poco friki Yo me hago las palomitas En la olla Me gusta hacerlas del grano Directamente Porque las que vienen preparadas En las bolsas Pues traen un montón De productos químicos De grasas De azúcares De cosas malas Y son mucho menos saludables Que si las haces tú Directamente del maíz Pero a mucha gente Le da pereza o miedo Hacerlas con la cacerola Que es como las hago yo Así que os traigo Este bowl Es como de silicona Y que metes ahí los maíces Y además pues Si quieres puedes echarles azúcar Para hacer las dulces O puedes echar las No sé Puedes hacer la receta de palomitas Las echas picantes E echas lo que quieras Y entonces lo metes al microondas Y ya está Y se hacen ahí Y puedes usar los granos De maíz Sin que tenga que ser En bolsa Este regalo En realidad también sería Perfecto para mí Y no para hacerlo Porque es el libro Del running Para perezosas Y es como una especie De personal trainer Digamos O más bien coach Para aquellas personas Que les da mucha pereza correr O que tienen poco tiempo En mi caso son las dos Entonces Te va poniendo como Mini retos Mini rutinas Y en cuatro semanas Se supone que Consigues el hábito De correr Y disfrutas De el running Cuesta un 025 Si alguien de mi familia Me está viendo Y me lo quiere regalar Me haría un gran favor Porque es que Me aburre soberanamente Correr Es así Lo siento Y este regalo Me ha encantado Porque cuantas veces No sé No consigo dormir O en un avión O en el tren Pero con los cascos Si te apoyas Te molesta Porque se te clavan En la oreja Y es un antifaz Que lleva un cable Y unos auriculares Incorporados O sea Es la caña Entonces te pones el antifaz Y es la musiquita así Y nada te molesta Las orejas Y es súper guay Esto cuesta Al pelo 39,99 Esta Surreada línea Pero me parece El regalazo Me parece La caña Este regalo Bueno Los dos siguientes Me parecen súper curiosas Son dos cajitas Los que van sacando tickets Como Los de la frutería O la pescadería ¿Sabéis no? Entonces la idea Es que cada día Saques uno Entonces la primera Es sobre hechos curiosos Aquí un ejemplo El último hombre En caminar por la luna Jen Sernon Prometió a su hija Que escribiría Sus iniciales En el satélite Así lo hizo Y sus iniciales TDC Probablemente estarán En la luna Durante miles de años Entonces mola Porque yo que sé Yo tengo muchos amigos Frikis De estos que les gusta Tener como datos curiosos Pues aquí Tienes uno cada día Y ahí la versión De gatos Aprender voz Cada día Sobre gatos Como por ejemplo Los gatos pasan El 70% De sus vidas durmiendo Los gatos no pueden Saborear el dulce Y seguro que tenéis Esa amiga O ese amigo Con gatos Súper friki Que le encantan los gatos Seguro que le encantará Tener esta chorrada Cada día De aprender algo nuevo Sobre este animalito Esto es muy guay Esto es una mezcla Entre libro Y juego de mesa Es el skate Y te viene con Una lupa Y un reloj Y una libreta Y entonces pues Son casos de skate Para que puedas Hacer tú solo Yo la verdad Es que soy muy friki De los skate rom No sé De los skate games Tengo 20 aplicaciones En el móvil Y cada vez que me las paso Otras 20 Y así Porque me flipa Y bueno Esta es la versión Libro Para jugar en un solitario Entonces Ah no Pero aquí también puedes jugar En grupo Que es absolutamente interactivo Y que puedes jugar Con límite de tiempo O no Son 14,95 La verdad es que me parece Un regalo muy guay Y ahora vengo Con otra puta cosa La puta agenda del autónomo Esto me ha encantado Yo soy autónoma Y entonces es muy guay Porque esta agenda viene Bueno es una agenda normal Pero aparte viene Con las fechas De las obligaciones fiscales Marcadas Cuando tenéis que entregar Cada modelo O tal No sé qué Que está guay Que no lo recuerde A ver de una manera cachona Y aparte Trae como frases Coñeras Y frases de ánimo Para superar Las duras características De la vida del autónomo Me ha gustado un montón Esta agenda cuesta 24,90 Lo siguiente también Es un juego De estos de picarse O sea yo probé Uno parecido en Taiwán Hay tres niveles De dificultad Y es como un laberinto Interno Que va a tener una caja Con una bola Y tú tienes que Intentar pasar la bola O sea pero que te picas Que no puedes O sea yo no podía parar O sea de no dormir O sea entonces Tienes ese amigo Ahí un poco picado Que sabes que Lo he puesto en este tipo De cosas Es muy guay Pues está 17,95 Y ya os digo Que es que hay tres niveles Bueno y lo siento Es una chorrada Que vamos a decir ¿Por qué metes esto? La verdad es que no se lo regalaría a nadie Pero me ha hecho un montón de gracia Me ha parecido súper ingenioso Por 1,95 Por 1,95 podemos comprar un recipiente Con forma de crema solar Un bronceador anti robo Para la playa Es decir tú estás en la playa Y siempre ¿Qué hago con el móvil? El dinero La llave Pues lo metes dentro de este bote Que parece una crema Que hay menos posibilidades Que alguien te robe una crema Que el móvil Obviamente Me parece muy top O sea es un poco chorro Pero me parece muy top Lo siguiente es para esas personas Que les encanta la música Se llama 100 albuns Es un póster Que puedes ir rascando Entonces te recomienda 100 iscos increíbles de gente Si no los has escuchado Pues si los conoces Y si ya los has escuchado Pues te recuerda Que es un súper álbum Y que has devolvido a él Y cuesta 17,99 Lo siguiente es una tetera Súper mono Con forma de cactus Con su propia tacita Y la verdad es que me parece Un regalo muy cuqui Para esa amiga o amigo Que tienes adicto A los tés Y a las infusiones Cuesta 24,99 Y la verdad es que me parece Un regalo original Y muy bonito Esto me encanta Me encanta Me encanta Una fiambrera Como si fuera un tupper Que parece una bolsa de papel Que de hecho es de papel Pero de un papel especial Que no se raja No se moja Tal De hecho por dentro lleva Como el típico forro Que hace como termo ¿Sabéis? Para que la comida se conserve bien Y el cierre Lleva un imán Pero por fuera Parece una bolsa de cartón Y la verdad es que me parece Una forma súper original Seguro que muchos Os tenéis que llevar La comida a la uni O al trabajo Y me parece Súper mono O sea Me parece lo más guay Que he visto nunca En tuppers O bolsas de comida O recipientes para comida Y cuesta 17,99 Lo siguiente es algo muy cookie También voy a acabar con lo cookie No sé por qué lo he ordenado Así pero bueno El caso es que Es un salero bien pimentero Con forma de flamenco Me parece súper guay Cuesta 11,99 Son como de cerámica Y es que me parecen Preciosísimos Súper monos No sé si serán prácticos La verdad Pero la verdad Bonitos son un plato Y es un regalo original Y para terminar Es otra chorradita Pero la verdad es que Me ha encantado Me ha parecido súper mono Que es como una especie de Prensa para sándwiches En la que puedes poner mensajes Viene con un montón de letras Puedes personalizar Un mensaje en el sándwich Lo pones Lo aprietas Y se hace como Pues el agujero Con el mensaje Que tú querías dejar ¿No? No lo sé No lo he probado Pero yo creo que lo puedes hacer Tanto en frío Como en caliente Y me parece súper bonito Y solo cuesta 10,99 Pues esto ha sido todo Mis chicos Espero que os hayan gustado Las ideas que os he traído Esta vez Para el vídeo de regalos Siento haber llegado más tarde Pero ya os digo Que es que no he comprado Ni yo Los míos Para mis amigos Y mi familia Que voy súper retrasado Este año Así que espero que me perdonéis Que os haya gustado Si es así Me dais un like No olvidéis suscribiros Al canal ¡Ah! Y ahora mismo ¡ZUM! ¡ZUM! Se cierran las líneas Para el sorteo de 150 euros En una tarjeta de regalo De Zara Así que en el próximo vídeo Anunciaré el ganador Hola ganadora Mucha suerte Nos vemos La semana que viene Que será el último Lunes del año Que el último día del año Que nos queda Que nunca hay uno ¡ZUM!